En este conflicto, pienso que nadie, que ningún político o ningún líder que luche contra la tiranía en Cuba, es pragmático, es humano, cuando esta persona, este líder, este político, se oponga a los viajes a Cuba por parte de los cubanos. Y fíjate, y quiero decir algo, pienso que da lo mismo, o sea, que todo cubano tiene derecho a viajar a Cuba, por su derecho, por ser cubano, uno. Dos, porque es su derecho a viajar a donde él quiera. Es un principio democrático. Entonces, no entiendo cómo hay personas que supuestamente tienen experiencia, que supuestamente son patriotas, que supuestamente quieren ayudar a la libertad de Cuba y están desuniendo, desuniendo. Es un tema tan sensible que ningún político inteligente debería tocar. ¿Por qué? Porque lo que desune no construye. Y los cubanos necesitamos mucha unidad, mucha colaboración. Porque el enemigo es formidable. Un enemigo formidable que lo demuestra que en 52 años está en el poder, no se ha podido derribar. Quiere decir que es tremendamente difícil. Y entonces, si vamos a estar dividiéndolo a nosotros mismos, imagínese usted, amigo. Ese es mi punto de vista. Cuando yo estaba en Cuba, que yo creé varios grupos de oposición a los Castro, jamás yo di opinión pública sobre lo que era el embargo. Y yo explicaba siempre, a mis activistas les decían, miren, nosotros tenemos que buscar la unidad sobre la base de puntos comunes. No podemos estar echándole leña a fuego en cuanto a las cosas que nos dividen. Eso dejémoslo a un lado. Lo que nos importa es la unidad estrategia. Entonces, sobre eso, también le estoy diciendo que si estos políticos fueran capaces de ver que esto está desuniendo y está creando ahora mismo, esto es increíble, estos saltos que hubo en Miami, unos a favor y otros en contra. ¡Wow! Eso favorece acá. Eso nos favorece a la lucha contra él. Bueno, yo siempre fui rebelde en Cuba. Yo jamás fui comunista. No pertenecí nunca a la Unión de Jóvenes Comunistas en el partido. Yo soy opositor. No fui disidente. Entonces, por allá, yo estaba colaborando con algún que otro grupo opositor en Cuba, por allá por la década del 80, ya a finales. Y entonces, había creado un grupo clandestino para escribir letreritos en las paredes contra casos, tirar algunas que otras proclamas contra el sistema comunista en Cuba. Ok. Pero lo que es iniciarnos oficialmente ya a estar en oposición abierta, de frente, pues fue en el 1991 cuando se creó un grupo compuesto por hermanos masones, un grupo que se llamó Libertad, Igualdad y Fraternidad, para evitar por la libertad en Cuba. Mira, yo, oye, yo llevo ya nueve años acá. Yo viví en el año 2003, 2002, perdón. Yo no, yo no estoy, no estoy acabado de llegar. Mira, el exilio cubano, este, imagínate, es algo, ¿qué decir? Hay de todo, como de la viña del señor, ¿no? Hay hombres muy honestos, muy patriotas, hay hombres muy buenos, hay hombres que se, por un lado hay hombres que tienen la ansiedad por la libertad de Cuba. Están los oportunistas, los que evidentemente han hecho de la tragedia del pueblo cubano un negocio, es exactamente claro. Están los politicastros que no acaban de darse cuenta que la libertad de Cuba es algo que no tiene que ver con la democracia o la política que se realiza aquí en Estados Unidos. Son dos cosas que van paralelas. O sea, usted puede ayudar a la libertad de Cuba siendo un político cubano-americano, pero lo que no debe estar es mezclando los intereses políticos acá en Estados Unidos con las cuestiones cubanas, porque ya hay choque, hay, hay divergencia. Bueno, es un exilio que se puede dividir por épocas, por etapas, es un exilio que es muy sufrido, un exilio que en su principio, pues fue económico igual, fue económico porque realmente los que primero se fueron de Cuba no se fueron por ser presos políticos, ni por haber sido maltratados. Sencillamente, ok, sí, le robaron las propiedades. Castro comenzó a... más bien Castro comenzó la propaganda del susto, del miedo. ¿Por qué? Porque ya conocían por muchas personas intruidas, cultas, personas que... porque fíjate lo que sucede con este tipo de... las revoluciones comunistas estas, estas revoluciones violentas, generalmente, los que primero huyen, huyen, son los ciudadanos que más capacitados están por sus recursos económicos y sus conocimientos. Bueno, pues, en vez de quedarse y que son los que pudieron liderar una lucha, pues, se van, se marchan. Pero se marchan, pues, en este caso de los cubanos, pues, no es refugio político. Porque sencillamente a principios de la revolución, las nacionalizables, Castro comenzó a nacionalizar, a expropiar o a quitar las propiedades a las personas, después o un poco más adelante, se fueron, como el caso de los Peter Pan, de esos niños que enviaron por acá, por temor a que venía el comunismo, que fueran quitados estos muchachos a sus padres y llevados a escuelas del gobierno para adoctrinarlos. Pero es un sencillo económico, posteriormente, claro, también hay un sencillo que sigue político, un sencillo batistiano. Esas personas que ven de batistán, por supuesto que ya es sencillo político. Pero, entonces, bueno, después, en gran medida los presos políticos, que los cubanos que cayeron, que muchos que pelearon contra Castro, de la forma lucha armada, pues, comenzaron a salir y estos también son presos políticos. Después los luchadores de los derechos humanos en Cuba, que también conforman lo que es el exilio político. Y, bueno, siempre hubo personas que se fueron de Cuba sin motivos políticos, más bien por ansiedad o necesidades o deseos de mejorarles, es el derecho de cada cual. El gran exilio cubano se compone por personas que... el exilio económico, es la verdad. Porque no se puede, mira, como dijo, y eso lo digo en un video esto que hice, no se puede, como dice el filósofo chino, que nunca me acuerdo del nombre de él, no se puede esperar de los pueblos que sean políticos. Los pueblos no son políticos. Este filósofo chino dice que la política de los pueblos está en el diafragma, en su estómago. Eso es así en todos los lugares. Fíjate, si es así, que en los países democráticos la mayoría de las personas no votan, porque no les importa. La gente lo que quiere es trabajo, trabajar. La inmensa mayoría de los pueblos son personas que viven de su trabajo. Entonces lo que decían es trabajar, que sus hijos tengan derecho a estudiar, que cuando alguien de la familia se enferme pueda ir a verse con un médico y pueda pagar si es privado y si es gratis. Bueno, pero poder verse con un médico... los pueblos no son políticos. El exilio cubano es muy complejo y, bueno, como dice la palabra del Señor, está compuesto, hay de todo, hay de todo. Pero en esencia es un exilio muy bueno. En esencia el exilio cubano refleja la cubanidad, la filantropía, la solidaridad. El exilio cubano es el cubano aquel que usted llega a su casa y está almorzando, comiendo y le da la mitad de su plato de alimentos, de comida. El exilio cubano es aquel que fue golpeado en Cuba, fue preso y llega alguien de Cuba que inclusive quizá participó en esa cortiza a este exilio y se le abren las puertas. Un exilio abierto, pero es un exilio herido en sus sentimientos y, bueno, hay que comprender. Yo critico a veces, pero trato de ser constructivo y buscar puntos en común para luchar contra los castros. Pero es complejo y es humano y hay que respetar las opiniones. Y yo como cristiano pienso que el odio no es bueno, no construye. Dios manda a perdonar y a no juzgar. Y si los cubanos todos, perdón, si los cubanos todos que peleamos contra Castro buscáramos una unidad estratégica en base a puntos comunes, pues pienso que el puño sería formidable, un puño formidable para golpear a esa tiranía. Pero también el cubano adolece de algo, padece de algo y es la preponderancia. Todos queremos opinar, todos queremos estar de líderes en la palestra pública. Y, bueno, la política sucia, por otro lado, hay que recordar cuando se trata del exilio cubano no se puede dejar de tocar el tema de la política sucia por parte de la policía cubana, de la inteligencia cubana. Es una política bien elaborada que trata de dividir, de formar caos, de formar mala opinión y marca la redonda de mayoría que es la opinión pública mundial sobre los cubanos fuera del país. ¡Gracias!